No, no he podido ser feliz Desde que tu te fuiste de mi Y he tratado de acercarme a ti Porque es que mi corazón Es importante porque se descentraliza un poco de la capital que es Manizales Siempre todos esos procesos se llevan allá en la ciudad Nunca se vienen casi a las provincias Y en las provincias hay mucha gente que sabe, conoce Y hay mucho material y buenos recursos para que estas gentes vayan a conocer Gracias junto a mi Porque estoy bailando Porque estoy bailando Yo no quiero vivir así Porque no hay nada Sin ti no hay nada No, no he chistero que no haya alcohol Que me haga sentirme rico Y esto nos favorece mucho porque motiva a los jóvenes Los jóvenes no tienen apoyo para la música Muchos artistas han tenido que abandonar su carrera musical o artística Por dedicarse al trabajo Y muchos por irse a estudiar a otros lugares La calidad que a tu amor Es una misericordia que llena al corazón Quiero que te haces junto a mi Porque creo que eso crea cultura y más en una sociedad que últimamente se está volviendo tan monótona y tan acostumbrada a lo que las demás personas les impulcan o a lo que las demás personas quieren y no crean sus propios pensamientos. Entonces unos talleres así nos crean cultura y crean que las demás personas escojan su propio género y capacidades de poder interactuar con bandas y con grupos que permitan crear diversos pensamientos y diversas formas de expresarse por medio de la música. Para que los jóvenes no se queden siempre en lo mismo, en lo mismo, en la parranda, en todas esas cosas para que la cultura crezca en el pueblo más grande. Gracias. 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 Gracias.